Música Falcon Patch es la mas grande que he visto Caminando cuánto? de... 10 minutos del parquedero a ... 10 minutos de caminar pero si está en orden aquí vamos a hay más gente que en la feria hay más gente la verdad que es bastante grande la Roma los bebés ven a buscar calabazos este evento es nuevo para mi porque no teníamos bebés y ahora ya con los nietos ya se vienen a divertir y ahora ya se vienen a otras pasiones, a otros eventos esto es maravísimo lo que está pasando a la feria ayer fuimos a la feria y creo que esto no lloraron no lloraron si no me sacó un brinco el tren si no me sacó un brinco el tren y chiquita ya que quiere ya salir síganla ahí llega la sirenita estamos esperando para seguir caminando hola para todos los que nos vayan a mirar en este video aquí andamos ahora buscando calabazas pero este evento está grande vamos a buscar calabazas a ver qué mira la bebé aquí andamos con la familia ahora ya tenemos nietos que podemos traer ahora sí a diferentes eventos así nos distraemos un poquito más nos distraemos un poquito más del trabajo porque esta semana sí estuvo bien pero no hay chapulín colorado tú y Chirito no voy a perder Chirito están para arrancar estos a ver a ver quién están queriendo jugar carreras aquí y Chirito si agarran mucha gente a trenesito siempre yo creo que le da la vuelta a todo el parque es enorme la verdad que ya llevamos caminando buen rato y es enorme este parque ¿para dónde aquí Leslie? acá es la área de la comida yo creo siempre pensando en la comida ya miré las curlas en cheese fries se miran bien a ver la sirenita aquí en su pan mira mira qué bonita viene ahora qué guapa diferente eventos para los niños los bebés de nosotros los nietitos están chiquitos todavía no pueden jugar en estos bonitos juegos pero siempre es bonito mirar con la como los niños se divierten en esta clase de eventos y aquí vamos a medir a la Danielito mira dale Danielito 5-5 la bebé la bebé ¿cuánto da más? desde aquí dos pies dos pies oh acá hay muchas mira oh estas están enormes aquí si viera acá no aquí pues tallo mira ese queda la chirito ¿verdad? este mira que tantas calabazas aquí vamos a ver más allá hay unas enormes hay unas chirito ahí si viera acá vidrio mi hijo ¿qué está? acá ya está la comida ahora está bien delicioso aquí está bien fresco la tienda adentro yo creo que esto es puro orgánico lo que venden aquí adentro de la tienda aquí si podemos agarrar mira es miel yo creo que va a ser en penca ¿no? en la penca ¿qué dice? agarren algo de tomar qué bonito lo que venden aquí las servilletas para envolver las tortillas ¿qué quieren de tomar? o galletas acá hay galletas las caramels vamos a agarrar la línea porque la comida están bien largas y aquí hay algo de la ciencia ok la línea para agarrar de comer está bien larga y aquí adentro ¿qué hay? es para pasar la cuerda y hasta el fondo están ahí juegos ahora ya llegamos acá al área de los elotes vamos a cortar una docenita a ver qué vénganse métanse a la milpa vénganse esto va a estar espantoso para acá mira y aquí va la gente va la gente me entiendes va a estar va a estar muchos aguates para oh chirito oh mamá oh se va a espantar ¿dónde están las mazorcas? mira aquí sí ah mira esa amarilla esa amarilla ¿dónde estás? vámonos estamos perdidos oh oh los grillos esto es Halloween ¿es de espantos o qué? llegó de nuevo el tren acá pero mira todas las calaveras ¿qué hay ahí? creo que a chirito sí le gusta ir a front oye chirito anda en pura 4x4 ahorita anda mira nada más por eso te va a pedir una moto si va va a querer que le compre una moto ya de volada el chirito va va acá va el tren mira la máquina 501 la que pasó aquí por Coincry acá todavía están las flores bonitas mira 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 ¿dónde anda ahora la sirenita aquí? aquí con las flores mira qué bonito lugar si hubiéramos venido y llegado más temprano esto era una cosa hermosa aquí pero todavía seguimos aquí disfrutando este bonito lugar entre las flores mira este qué grande Pedro mira wow es enorme ahí viene el tren ahí viene el tren ya llegamos al área de las calabazas mira wow aquí la área donde se toman fotos con los calabazas donde van a hacer una un altero de calabazas como el color es único este color de las calabazas ya está durmiendo la bebé vamos a sentarse uno con él porque va a llorar es que llora vamos a sentarse uno con los calabazas ¿cómo estás los calabazas? ¿cómo estás los calabazas? ay chiquita ponle una de estas por un lado ponle una calabaza por un lado mira nomás ¿qué calabazas? mamá 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 ¿qué comes tú? ay a gusto aquí irá disfrutando la la tarde aquí en las calabazas aquí vamos caminando ay andamos cansadones esta es la más grande calabaza que he visto ¿de cuáles palomitas van a querer? quiero no yo creo que si vamos a comprar palomitas acá venden hot to candy hay todas las cosas bonitas que venden aquí también aquí adentro a ver si puedes ir a llame llame compártelos dijo Panchito que te mandaba saludos allá de Acapulco está bien aquí ando comiendo unas palomitas con azúcar bien buenas mira Pancho donde anda Danielito mientras que tú estás estresado y anda Acapulco ahí correteando las iguanas no sé que andas haciendo allá por allá pero Danielito aquí anda con palomitas bien a gusto bien a gusto bien a gusto Gómez mira el gallo del T-Shorty se le escapó el Chapo el Chapo se me escapó mira que animalón qué bonito gallo era mira si el Chapo le da la vuelta cinco veces está grande este evento mira nada más hello si mira este gallo que está ya bien grandísimo mira hay un jardíncito acá bien bonito era dale la vuelta Chirita vamos a darle la vuelta dale así dale la vuelta así está bien bonito era acá está la fuente bien bonita la fuente así está cada rincón de este lugar está bonito dando la vuelta comiendo palomitas lo que vienen con примensos con el señor hacemos para el tambrino limpi llpi llpi llni llpi llpi llgi llcases ll wished ll llpi ll lä ll Mainteno ll Za ll嘩 llivan adamente ¿Por qué están estas agudas aquí? No, porque tienen que pagar las calabazas. Se acabó. Bye, bye.